Queridos amigos, ¿queréis saber cómo se me ocurrió escribir las historias de Luisa Españolera? Pues quedaos a ver este vídeo hasta el final. Vamos a empezar como siempre con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Amigos, os tengo que decir en primer lugar que me encuentro en Pontevedra. Una ciudad de Galicia, Galicia es una región de España que está al norte y es un sitio, un lugar, Galicia, un sitio muy reconocido por su gastronomía. Aquí se pueden comer delicias tales como el pulpo a la gallega, las zamburiñas, los pimientos del padrón, los verberechos, una serie de delicias gastronómicas que aquí se pueden encontrar y regadas por unos vinos maravillosos. Entre ellos, mi favorito es el albariño. Y dicho todo esto, os preguntaréis, ¿y tú qué haces en Pontevedra? Pues he venido a un campeonato, a un campeonato de gimnasia acrobática con mi hija Blanca, que por cierto, ha quedado como subcampeona de España, de lo cual toda la familia estamos súper orgullosos. Perdón por el ruido anterior, estoy en una casa muy antigua en la que hay ruido extraño a veces. Me viene muy bien esto para hablaros de mi libro. Como ya sabéis por otros vídeos, acaban de salir las historias de Luisa Españolera. En concreto, Luisa Españolera y la casa encantada. Es un libro que he escrito en nivel intermedio y avanzado y que tiene audios leídos por mí, para que hagáis un doble ejercicio de lectura y escucha. Me parece fundamental y un buen ejercicio para todo aquello que queráis mejorar vuestro español. Y hasta el día 3 de julio hay una oferta porque está a mitad de precio en Amazon. Os dejo el enlace en la descripción, como ya os he dicho, en otros vídeos. Yo lo aprovecharía. Y para todos aquellos que me seguís en mi canal de YouTube y a los que os agradezco vuestra fidelidad, me encantaría que pudieseis aprovechar la oferta y que me comentaseis qué os ha parecido y que me dejéis una reseña en Amazon de cómo estos libros, el libro de Luisa Españolera, que es un libro de lectura graduada, de lectura por niveles, os ayuda a mejorar vuestro español. Os estaré muy agradecida por ello. Y dicho esto, os voy a contar cómo se me ocurrió escribir las historias de Luisa Españolera. Veréis, desde muy pequeña siempre me ha encantado leer. Y yo soñaba con ser escritora. Cuando de pequeña me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre contestaba escritora. Pero tengo que decir que a día de hoy lo único que he escrito son pequeños cuentos que escribía también cuando era pequeña. Pequeños cuentos que escribía en mis cuadernos del colegio y que luego arrancaba, arrancaba las hojas de estos cuadernos del colegio que tenían una espiral metálica y unas hojas con cuadritos. Yo las arrancaba, las doblaba, las empaquetaba en otro papel y las vendía en una tienda que mi prima y yo montábamos en el verano en la puerta de mi casa para vender chuches, pulseras y las pequeñas historias que yo me inventaba. Todo eso lo vendíamos, se supone que para ganar algún dinero, aunque en realidad lo hacíamos para pasárnoslo bien porque nos encantaba. Aparte de eso, nunca he escrito nada más. Si es verdad que me encanta leer, soy una devoradora de libros y a lo largo de mi vida me ha dado por muchos géneros. Primero me dio por leer novela histórica, luego seguí con libros de crecimiento personal, ahora leo un poco de todo. Y sí es cierto que como ya sabéis que me encanta aprender idiomas, también he leído muchas historias por niveles. Una de las cosas que más me ha llenado de satisfacción cuando yo leía en otros idiomas era poder leer un libro en otro idioma, en francés, en inglés. Aunque fuese de un nivel inferior o más bajo, me daba igual. El caso es leer un libro. Esa sensación de estar leyendo y enterarte de todo lo que dice para mí ha sido maravilloso. Y en mi mente tenía un personaje llamado Luisa Españolera. De hecho, he hecho ya algunos vídeos con este personaje, algunos vídeos que han tenido bastante éxito en el canal. Un personaje al que le pasan cosas en su día a día y las va contando con el objetivo de que todas las personas que ven el vídeo mejoren su español. Este personaje, como digo, ya rondaba en mi cabeza y yo tenía ilusión por escribir una historia sobre ese personaje y quizás hacerla en un libro. Dándole vueltas a la idea, dándole vueltas a la idea, se me ocurrió escribir lecturas graduadas o lecturas por niveles, que son historias cortas para mejorar o aprender español. Y fue así como se me ocurrió la idea. Pero, ¿cómo iba a hacer tanta cosa de escribir el libro, hacer ilustraciones, maquetarlo, publicarlo? No tenía ni idea ni por dónde empezar. Estuve mirando muchísimos tutoriales en YouTube, que siempre nos ayuda YouTube a tantas cosas. Y empecé a escribir el libro. Con la ayuda del ChatGPT me daba ideas para capítulos, ideas para desarrollar temas e incluso ideas para hacer un nivel intermedio del lenguaje. También, gracias a la ayuda de esta inteligencia artificial que tenemos hoy día, he podido hacer todas las ilustraciones. Cuando estaba maquetando el libro, me di cuenta de que en cada capítulo había hecho una ilustración. Creo que son 24 o 25 ilustraciones en total las que he hecho. Y una vez que tenía el libro y mis ilustraciones, tuve que leerlo, leerlo para hacer los audios y luego editar esas lecturas con mi programa de edición. Así como ponerle música. Alojar la lectura en una página web, con lo cual me ha ayudado un informático. Y después de todo esto, me fui a Amazon para intentar publicarlo. Me costó muchísimo trabajo maquetarlo, porque tuve que maquetarlo para la versión digital y para la versión en papel. Ahí pasé varios días porque no me coincidían los márgenes del libro, las ilustraciones, los títulos. Era un poco complicado y ahí tardé bastante tiempo. Pero al final, a fuerza de insistencia, de tenacidad, de perseverancia, conseguí publicar mi libro. Ha sido un proceso bastante largo, han sido varios meses. Ya no solo por escribirlo, hacer ilustraciones, sino por investigar cómo tenía que hacer todo el proceso hasta que el libro terminase a la venta en Amazon. Ha sido un periodo creativo muy bonito en el que he aprendido un montón de cosas. Y al final, pues aquí está mi libro. Aquí lo tenéis en Amazon. El enlace al libro en Amazon lo tenéis en la caja de información o descripción del libro. También lo dejaré en el comentario fijado al final. Y me gustaría que todos mis seguidores de YouTube, todos aquellos que veis mis libros, por favor, no os quedéis sin la oferta. Es un precio muy barato, 3 euros con 75 céntimos. Un café y una tostada vale lo mismo. Así que venga, todos a comprar el libro y a comentarme en Amazon cómo mi libro os ayuda a mejorar vuestro español. Os estaré muy agradecida. Y amigos, esto ha sido por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya parecido interesante. Decídmelo en los comentarios. Y nos vemos muy pronto aquí, en futuros vídeos de español. Y olé, un besito. Y hasta muy pronto, amigos. Adiós.